Después de las doce, calentamos el party y tú ya nos conoces, oh yeah. Después de las doce, nos montamos y lo hacemos en el coche, oh yeah. Tengo alcohol, hay pastillas, dale búscame a tu amiga, vamos a hacerlo en la silla, que esta noche solo quiero fiesta y money. Las mujeres quieren fiesta y money, oh yeah. ¿Qué tú quieres money? Fiesta y money, las mujeres quieren fiesta y money, oh yeah. Después de las doce, pa' que goce, dile a tu amiguita que me roce. Le metemos a fe cose y le damos en todas las voces. No vamos a terminar, vamos a derrochar. Deja el silicona, te la voy a reventar. Lo hacemos criminal, brutal. Ese burrito y yo te lo quiero explotar. Fiesta y money, las mujeres quieren fiesta y money, oh yeah. Fiesta y money, las mujeres quieren fiesta y money, oh yeah. En el coche nos comemos y lo hacemos. No digas que pare, que yo no tengo freno. Después de las doce, es que te transformes. Dale, dale, que no tenemos normas. Mueve tu fucking booty encima de mí, encima de mí. Yeah, 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 yeah. Tres patas encima, dale, lúcete así. Házmelo así, encima de mí, bebé. Mami, ¿cómo tú te pones con el money? ¿Qué rica te pones en la fiesta? Por eso yo quiero que tú me digas, me digas. Fiesta, money, fiesta. Y fiesta y money, ahorita sacamos otro tema, pero esta vez con más money. Fiesta y money, y no te metas con nosotros, que con nosotros por gusto. Fiesta y money, oye que dice el güey que va a cantar con cojones. Fiesta y money, oye que todo te lo dice, ahorita firmamos la Sony. Oye que fiesta, money, por eso fiesta, money. Toma una hora con la mano arriba, pa' que tú lo bailes como baila Oni. Fiesta, money, fiesta. Fiesta, money, fiesta. Fiesta, money, fiesta. Pero tú repites, pues si no te cuantas. Fiesta, money, fiesta. Fiesta, money, fiesta. Fiesta, money, fiesta. Fiesta, money, fiesta. Después de las doce, calentamos el party, tú ya nos conoces. Tú nos conoces, tú nos conoces, oye. Después de las doce, nos montamos y lo hacemos en el coche. Lo hacemos, puti, lo hacemos. No se pare, no se pare. Mami, ¿cómo tú te pones con el money? Enrique, te pones en la fiesta. Yo, por eso yo quiero que tú me digas, me digas. Fiesta, money, fiesta. Fiesta y money. Ahorita sacamos otro tema, pero esta vez con más money. Fiesta y money. Y no te matas con nosotros, que con nosotros con tu toni. Fiesta y money, oye que dice el güey que va a gastar tu cojones. Fiesta y money, oye que todo te lo dice, ahorita fuimos para la Sony. Oye que fiesta, y por eso fiesta, money. Fiesta, money, fiesta. 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 Hey, yo, hey, you homie. Hey, gefá, hey, yo. Hey, yo, hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. HUH, ah, li on. Ah, 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 ah. Ha. Ha.